Retomo la llamada telefónica con Marisol, que es asesora en finanzas para platicar de cómo domiciliar y las ventajas y desventajas de poder hacer este proceso. Muy buenos días, Marisol, ¿cómo estás? Buen día, Alberto. Muy bien, gracias. Marisol, pues para platicar de este interesante tema, que muchas veces tenemos esta opción de poder domiciliar los pagos. Podríamos comenzar platicando un poquito de cómo es este proceso, qué significa domiciliar, a qué se refiere. Claro que sí, Humberto. Efectivamente, a veces nos ofrecen la domiciliación en ciertos servicios y pues puede ser algo bastante cómodo, porque en este mundo camagetreado en el que vivimos, con este ritmo en el que estamos comiendo, pues se nos puede olvidar tal vez el pagar la luz, el pagar el agua, el pagar el teléfono, con este tipo de servicios o algún otro tipo de servicios que son pagos recurrentes cada mes. Y ante usted, usted nos puede ir. Entonces, nos ofrecen la domiciliación, que es este proceso mediante el cual nosotros aprobamos que automáticamente, mes por mes, nos cobre a través de nuestra cuenta de banco, la cantidad de la factura de luz, el teléfono de agua, cualquier servicio que nosotros aprobamos. Entonces, a este cobro automático recurrente de algún servicio le llamamos domiciliación. Perfecto, Marisol. Hablemos de las ventajas de esto, Marisol. Porque es un lado bueno, como todo, es un lado bueno y es un lado malo. Es un lado bueno, podemos decir que es esta comodidad, es ese hecho de no tener que estar pensando cada mes. Ahora me toca parar otra vez el teléfono, que se nos vayan las fechas, que nos cogen el servicio. En ocasiones también, ciertas empresas ofrecen promociones por domiciliación. Donde se dicen, si domiciliación, tal vez el precio del servicio es de 200 pesos, y por domiciliación te voy a cobrar 180 pesos. También puede representar ciertos ahorros. Y pues se dice que tal vez en algún momento se nos olvide algo importante y nos podrán costar algún servicio. Que no solamente es un servicio de teléfono o algo así, sino por eso que nos cuida también nuestros seguros. Entonces, perdemos tal vez un seguro de vida, de auto, por no recordar la fecha. Entonces, esta es la gran ventaja, la comodidad y la seguridad del cobro. No, claro. Y luego los horarios, que sale uno del trabajo y no alcanza algunas dependencias. Pero hablabas también que pudiera tener desventajas. Claro. Como todo, también hay que tener cuidado con ciertas cosas. Y la domiciliación, lo más importante es que siempre revisemos la cantidad que nos domiciliamos. Porque sí pueden ocurrir con la función de, por alguna razón, haya algún tipo de error en la cantidad que nos van a cobrar. Ha pasado, por ejemplo, que tal vez con la CCE, ¿no? Hay un error en la lectura del medidor y se confunden y nos terminan cobrando una cantidad barbara. Al estar domiciliado, esa cantidad se cargará automáticamente en nuestras tarjetas. Lo cual, luego, hay que reclamar, ¿no? Oye, que la cantidad no estaba correcta. Entonces, siempre una de las desventajas es que nos olvidamos, como que lo damos tan por seguro, que nos dicen, bueno, que nos van a cobrar cada mes lo que toca. Pero, no, no tomamos la molestia de revisar esto, cuánto es lo que me van a cobrar cada mes. Y se pueden dar estos errores en cargos, cargos que a lo mejor no eran correctos. Y luego hay que tratar de reciclarlo. Suena muy interesante esto, porque luego aparecen servicios que luego uno dice, bueno, yo en qué momento solicité esto, ¿no? Pero que apretaste el 2, apretaste el 3 y te hicieron una llamada y resulta que ya tienes un servicio adicional y nunca te diste cuenta, y como está domiciliado, nada más te lo están descontando. Te vienes a dar cuenta después, en el octavo mes, cuando ya te lo cobraron. Así es, puede ocurrir muchísimo, Humberto. Por eso, la recomendación también para la gente que diga, quiero domiciliar porque es cómodo, es algo que me va a ayudar a alterar todos esos procesos que tengo que hacer. Lo puedes hacer, pero siempre hay que registrar los estados de cuenta. Eso es lo que usted lee. O sea, tenemos que estar revisando permanentemente los cargos. Lo que yo dije que me iban a cobrar es la cantidad que me están cobrando. Si no es así, tenemos que iniciar un proceso de queja ante la conducencia, reclamar también a la institución financiera, oye, me están cobrando de más. O tal vez a quien te está dando el servicio porque te están cobrando algo que no es correcto. En tu opinión es un buen método, pero hay que tener cuidado, nada más es eso. Es un buen método con supervisión. Creo que eso es lo más importante que debe saber nuestro público, que sí nos ayuda muchísimo, pero nunca debemos perderlo de vista. Me cobraron bien cada mes, si se hizo el cargo o no se hizo el cargo. También es importante, porque a veces sí se hacen, pueden hacerte un cargo que tal vez no debiera, pero a lo mejor también puede pasar que no terminaste el cargo, no se hacen el cargo, terminaste haciendo tal vez un seguro con una cierta antigua, lo cual puede ser muy peligroso. ¿Lo recomiendas más cuando es, por ejemplo, pagos fijos? Porque hace un rato comentabas lo del seguro, pero por lo general el seguro tiene un incremento, no sabes cuánto va a ser el siguiente año o ya está como que de alguna manera específico, pero pues ya con pagos más seguros o fijos, ¿pudiera tener una mayor ventaja? Sí, es cómodo para pagos fijos, es menos complicado que te cobren tal vez algo que no deberían, como por ejemplo domiciliar con la luz o el agua. El agua a veces, si tienes una fuga, te terminan cobrando todo y luego ponte a recuperar el dinero. En ese tipo de casos luego puede ser un poco complicado. Más complicado, claro. Pero también con los seguros, digo, se puede usar, pero hay que cuidarlo, hay que ver que siempre se haga el cargo para no correr el riesgo de perder el peso. Excelente. Marisol, ¿alguna recomendación final? Pues vamos a conocer este tipo de métodos. Yo creo que todos estos apoyos que hay, estos nuevos servicios de la banca, como el federalismo, dicen que son excelentes para aligerar los procesos. Yo digo, todos andamos subiendo la vida ahora a un ritmo diferente y eso de tener que estar saliendo a pagar, que la luz de las cuatro simplemente no nos alcanza el tiempo. Entonces, aprovechemos, pero vamos a ir para los días. Claro, que nos facilita la vida. Como siempre, muchísimas gracias por esta importante información. Marisol, te enviamos un abrazo. Igualmente, un abrazo y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Ahí está Marisol, que asesora en finanzas. Nosotros continuamos con más. En un momento ya regresamos. Vamos a un corte. Ya estamos de regreso. Este es CIPSE Noticias más temprano.